¿Qué está ocurriendo en Zacatecas? Es preocupante lo que sucede en ese punto del país, pues se han registrado balaceras, asesinatos y ejecuciones. Todo esto parece indicar que las autoridades no pueden hacer bien su trabajo, ya que mandan fuerzas federales y éstas no pueden detener los enfrentamientos entre criminales que buscan controlar la plaza. También se sabe de un choque de trenes que mató al coordinador de la Guardia Nacional en la entidad. Con estos hechos, Zacatecas se ha convertido en un estado incontrolable, porque los criminales no respetan a la autoridad. Tras el asesinato del juez Roberto Elías Martínez, el intento de escape de presos del penal de Cieneguillas y los narcobloqueos, los zacatecanos temen por su vida. Sin embargo, el presidente de México aseguró que la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional trabajan en conjunto. Incluso mencionó que no vamos a dejar de darle protección a la gente. Desafortunadamente la realidad es otra, porque se han dado muchos abrazos, pero a los familiares de los muertos de Zacatecas. Soy Cintia López, yo influyo.